Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo de hoy os quiero enseñar una técnica que se ha puesto muy muy de moda tanto en Youtube como en la vida real que se llama Baking y que bueno, a lo largo de todo el proceso os iré contando los detalles de esta técnica que nos va a ayudar a perfeccionar sobre todo el área del contorno de los ojos y a fijar aquellas zonas donde lo apliquemos ya que no solo se aplica en la zona del contorno de los ojos sino que también lo podemos aplicar en el centro de la frente o bien en barbilla, en aquellas áreas que queremos que queden muchísimo más pulidas y muchísimo más iluminadas Bueno, pues vamos a empezar con esta técnica del Baking y después de haberme maquillado la piel y los ojos voy a aplicar un poquito de este corrector este es el Dries Me Perfect de Débora me lo voy a aplicar así de forma triangular incluso lo voy a elevar un poco hacia arriba y repetimos el paso en el otro ojo, en el otro contorno así ahora lo que vamos a hacer es difuminarlo con la ayuda de un pincel a toquecitos, lo que son los bordes para que se integren muy muy bien en la zona del contorno del ojo y nos penetre en las líneas de expresión para sentarlo bien lo que hago es aplicar ligeras presiones con la lima de los dedos y así el producto como que se integra muchísimo mejor en la piel del contorno de los ojos y como veis tenemos ya la ojera perfectamente corregida y vamos a pasar al paso del Baking para que lo veáis pues de una forma muy muy sencilla bien, ahora lo que vamos a hacer es coger unos polvos sueltos yo en este caso voy a utilizar estos de la marca Clinique que voy a aprovechar y como me quedan poquitos los termino ya con este vídeo si son unos polvos sueltos y muy muy finos mucho mejor cogemos una Beauty Blender muy muy escurrida, muy importante ya que en contacto con el polvo que es tan fino puede suceder que este polvo se engrume un poco y causar un efecto no deseado el siguiente paso es muy sencillo, es coger la Beauty Blender y empaparla con los polvos que hemos puesto previamente en una tapita y sin ningún reparo aplicarlo en la zona donde habíamos puesto el corrector pero bastante abundantemente, como veis que vamos a conseguir con esto, con esta técnica lo que conseguimos es que la zona donde apliquemos esta técnica se vea como mucho más perfeccionada se selle muchísimo más sobre la piel, quede más unificado todo se crea como una especie de cocción entre lo que es la base con el corrector y con los polvos y nos hace un efecto de piel perfecta en esas áreas donde las hayamos aplicado esto es una técnica que se aplica bastante en caracterización, en fotografía en todos aquellos eventos, sobre todo en aquellos maquillajes que necesite un aspecto mucho más pulido, mucho más profesionalizado y no es una técnica que yo recomendaría aplicar día a día para el día a día, quiero decir como veis lo estoy dejando reposar porque tiene que dejar reposar aproximadamente unos 4 o 5 minutitos voy a replicar un poquito y mientras tanto voy a proceder a contornear mi rostro bueno ya tengo mi contorneado hecho en los laterales y en la parte del mentón y ahora vamos a proceder a retirar el polvo que ya se ha ido cociendo entre comillas durante estos 5 minutos esto es un proceso que se lleva haciendo, como os he comentado antes, bastante tiempo en televisión, en teatro sobre todo y es una técnica que utilizan bastante los drag queens y sobre todo las hermanas Kardashian también lo pusieron un tanto de moda bien, pero esto es una técnica ya bastante, bastante antigua bastante clásica dentro de lo que es el maquillaje profesional y bueno, lo que vamos a hacer ahora es coger una brocha de este estilo mismo, no sé, cualquiera que sirva para polvos y vamos a tomar unos poquitos de los mismos polvos que hemos utilizado vamos a sacudir bien el producto para que no haya demasiado en exceso y vamos a proceder a retirar o a barrer los polvos que habíamos aplicado antes como veis queda la zona perfecta muy muy pulida muy muy iluminada muy fina en cuanto a lo que es el poro y a mi es una técnica que me gusta mucho hacer pues cuando salgo y tengo algo más especial porque la verdad es que deja esta zona de aquí perfecta muy recomendado también para pieles maduras pero ojo dejar cocer bien lo que es el polvo sobre el resto de productos retirarlo muy bien muy difuminado trabajar mucho la zona para que quede bien como veis yo tengo arrugas en la zona del contorno de los ojos y no se me marcan más que si no llevase nada entonces es una técnica también ideal para las pieles maduras porque ya os digo se me marcan las líneas de expresión igual que si no llevase nada pero queda la zona muchísimo más pulida muchísimo más suavizada muchísimo más iluminada y como veis es una técnica que queda preciosa por último os recomiendo aplicar un poquito de colorete en la zona del pómulo para resaltar un poquito más nuestras mejillas yo en concreto he utilizado el colorete Jiggly de MAC es una edición limitada muy muy bonito un tono rosado satinado y que creo que queda precioso da mucha luminosidad y ya os comento que sería sería muy muy adecuado utilizar un fijador un fix plus por ejemplo de MAC sobre todo el maquillaje que hemos hecho para terminar de sellar y asentar ese baking y que nos dure todo el día esa zona perfecta y eso es todo espero que te haya gustado mucho la técnica del baking que la practiques y que me comentes por aquí debajo por supuesto que tal te ha salido si te ha gustado y sobre todo manitas arriba y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto